En el barrio, en el barrio, en el barrio, no se si estaba riendo para ella, para el mundo de aquí. Pero cuando había tanto salido, hace años, no lo veo. Usted ha sido romántica y bonita también, y este maestro, Sandra también. Perú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!